Nelson Medina, reconocido recuperador de residuos en el municipio, viene enfrentando una serie de problemas, ya que algunas personas están dejando en su sitio de acopio en Sonadora material inservible. A raíz del oficio de Nelson Medina, los habitantes de las veredas cercanas le dejan el material reciclable en dicho sector, pero en los últimos meses personas inconscientes han abandonado todo tipo de material allí. Pero si bien hay personas que lo están haciendo de una manera correcta, consciente y también por colaborarle a don Nelson, hay muchas otras personas lamentablemente que lo están haciendo de la manera que no es. Y de pronto no lo están haciendo de mala fe, sino que de pronto no sé si haya falta de conocimiento de cómo es el proceso de separación para entregarle también a don Nelson. Además de eso, sabiendo que don Nelson es una persona invidente. Bueno, la situación es que muchas de estas personas están pasando por la carretera, por la vida donde él tiene ese centro de acopio y están dejando sus bolsas, sus costales, sus bultos ahí, justo en ese lugar. Pero ¿qué pasa? No los están separando y además de eso me le están dejando inservibles. Muchos sabemos que los inservibles, la mayoría de cosas es papel higiénico, servilletas, cosas impregnadas de comida, pañales. Es súper notorio que eso no va a generar ningún ingreso, al contrario, va a generar un riesgo alto para don Nelson. Y además de eso le están depositando a esa misma costal, entonces el plástico, la lata, el vidrio, lo que él recicla. El llamado es en especial a los habitantes del Corregimiento Alto de Sabanas a que no utilicen el acopio de material reciclable de Nelson como un botadero de basura. Otro de los factores y de las problemáticas que se están ocasionando en estos momentos es que me le están llevando productos y empaques de agroquímicos. Resulta que hay muchos de estos productores que inconscientemente se están deshaciendo de estos elementos, de estos residuos altamente peligrosos y no están esperando la campaña. ¿Cierto? No están haciendo el acopio correcto dentro de sus predios, de sus fincas y se las están dejando a don Nelson. El asunto es que este tipo de residuos no pueden ir al relleno sanitario, no se pueden acopiar en Sarima y no se pueden dejar donde don Nelson porque, como les digo, es altamente peligroso. Igual pasa con los aparatos eléctricos y electrónicos, entonces los están desvalijando y le llevan ese excedente a don Nelson. De pronto, por desconocimiento, piensan que se lo compran, pero no. Un aparato eléctrico y electrónico desvalijado no lo reciben en ningún lado. Y sigamos apoyando la labor del recuperador del municipio de Sonzón. En este caso, don Nelson, que está siendo afectado por este tipo de cosas y pues un agradecimiento especial a las personas que buenamente están viendo la labor de él para dignificar su vida, para dignificar el planeta. Y pues además están haciendo una correcta gestión de los residuos sólidos. La invitación final de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente es que primero se sigan separando adecuadamente los residuos sólidos como parte del compromiso con el medio ambiente. Y segundo, que apoyen a los recuperadores o recicladores en la labor que realizan.